Yo pelo. Uno menos. Mitad. Solamente efectivo. Solamente efectivo. Efectivo, efectivo. Este. El tractor. El tractor. Mitad. 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 Tiene el pelo largo. El aprendizaje de idiomas extranjeros. El aprendizaje de idiomas extranjeros. El aprendizaje de idiomas extranjeros. El collar. La pijama. Los calcetines. El sitio web. Una relación tumultuosa. El escáner. El escáner. El escáner. Divorcio. Divorcio. Los audífonos. Los audífonos. El panel táctil. El almacenamiento en la nube. La carga. La carga. La funda para el laptop. La funda para el laptop. La funda para el laptop. El banco de energía. El banco de energía. La unidad extrema. La unidad externa. 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 La unidad externa. El protector de pantalla. La funda para el laptop. La funda para el laptop. La guitarra. El proceso de adopción. Nos reconciliamos. Yo juego a las escondidas. Diálogo interno. Yo pauso. Empatía. Pesimista. Pesimista. La alta cocina. El anuario. El anuario. El chófer. El chófer. Yo canto. Chófer. El candado para bicicletas. Chófer. Chófer. El candado para bicicletas. Las grapas. La perforadora. Las grapas. La perforadora. La perforadora. La perforadora. El director. El giz. El giz. La limusina. La limusina. La canción. La canción. La canción. Yo bailo. Yo bailo. Una bellota. Página. 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 Gracias por ver el video.